Hola Lovelies, soy Marina, bienvenidos a Estela Maris. Por fin ha llegado el momento que estaba esperando, he estado aguantando, aguantando, aguantando para revelarlo, tenía una sorpresa. Y a mí con lo que me gusta compartir mis historias y mi vida con vosotros, pues me ha costado muchísimo mantenerlo en secreto. Si algunos me seguís por mi blog de Estela Maris, sabéis de qué os estoy hablando. Si no me seguís, pues ahora mismo os lo explico. Pues bien, la noticia, la novedad, la sorpresa es que lanzo una colección de joyas que se llama Estela Maris Collection. Estoy súper contenta, hay muchísimo esfuerzo detrás de esta colección. Bueno, llevo piezas ahora mismo, mis pendientes, el collar, luego los anillos, las pulseras son de la colección, no os preocupéis, os lo enseñaré todo, cada pieza, os explicaré el nombre, todo, está hecho con muchísimo amor para vosotros, para que os guste mucho, son piezas muy finas, muy sofisticadas, muy elegantes, delicadas, bueno, como yo, como mi estilo, perfectas, ya veréis para poder llevarlas para cada día, si tenemos una ocasión más especial, incluso las podemos combinar con otras piezas más grandes o más potentes que tengamos. Ya sabéis que a mí las joyas me encantan, yo no puedo vivir sin mis joyas, es verdad, entonces he esperado mucho para hacer mi colección y ha llegado el momento, estoy muy contenta, estoy como flotando por las nubes porque es como un sueño hecho realidad. Tengo muchísimas ganas y quería eso, compartirlo con vosotros. Se llama Estela Maris Collection, esta es la marca. Y para ver la página web es tan fácil como ir en estelamariscollection.com, allí vais a poder ver la página web, vais a poder ver las fotos del catálogo de la primera colección, tenéis la tienda online, lo tenéis todo. Comentadme luego aquí debajo qué os parece, si os gustan las piezas, quiero saber vuestro feedback, sobre todo es muy importante para mí. Ya entramos en materia, la primera colección se llama With Love, con amor, ¿por qué ha surgido este tema? Bueno, primero se lanza para San Valentín, todo está relacionado con el concepto del amor, pero del amor de verdad, este amor tan clásico para mí, tan romántico, de amor verdadero, de amor puro, como el de Romeo y Julieta o en las pelis antiguas de Blanco y Negro, por eso como Casablanca o Sabrina y por eso veréis que el catálogo, las fotos son en Blanco y Negro, si queréis ver las fotos os recomiendo que veáis a mi web estelamariscollection.com para que veáis las fotos del catálogo, que son preciosas, son exquisitas, están tratadas en blanco y negro, son muy bonitas, son muy de película, entonces esto también lo quería transmitir. ¿Por qué se llama With Love? Pues porque cuando hacemos las cartas románticas o cuando nos escriben cartas románticas, se firma con With Love en inglés, con amor. Entonces, de aquí me vino la inspiración para poner el título a la colección, para poner los nombres a todas las piezas. Todos los nombres están relacionados pues con el amor, sí, con el siempre, con esas historias tan románticas que a mí siempre me han tenido perdida. Soy súper romántica, entonces todas las historias he crecido con ellas. Es el momento ideal para sacar y para lanzar esta colección. Como veis son piezas súper finas, muy sofisticadas, que las podemos combinar a la perfección. Podemos llevar varias, como este caso que aquí yo llevo pues en la pulserita de corazones, que se llama Juliette, ya veis aquí el nombre, o esta pulsera de flores con rombos que se llama Royal Ball, me encanta, porque es como Royal Ball, ¿por qué? Porque en los bailes de palacio, de las cortes que iba la gente súper bien vestida, con esos vestidos impactantes, todas las chicas súper guapas, muy de corte. Y llevo también este conjunto, que son los pendientes y el colgante que se llama Valentine, porque en San Valentín cuando te dicen, quieres ser mi Valentine, quieres ser mi Valentín, entonces así se llama. Todo es plata, está en plata primera ley, todo, todo, todo. Y luego hay piezas, por ejemplo, como este caso de este anillo, que es plata bañado en oro. Encontraréis materiales muy buenos. Estoy tan contenta y tenía tantas ganas de compartirlo con vosotros. La verdad lo estaba guardando, 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 pero por fin ya está. Ya lo he podido explicar y estoy súper contenta, quiero saber vuestro feedback, quiero saber si os gusta, si os respondrías. Comentadlo todo aquí debajo, ya sabéis que yo quiero saberlo todo, quiero conoceros más. Como veis, lo podemos mezclar. A mí me gusta muchísimo combinar los metales, combinar el oro con la plata, ¿no? El color dorado con el plateado y queda muy bonito. La verdad que no queda para nada vulgar, se puede mezclar a la perfección, no pasa nada. Ahora que me decís, no Marina, a mí esto no me termina de gustar. Pues no pasa nada, lo podéis llevar pues vuestras piezas plateadas o vuestras piezas doradas y no las mezcléis. Esto es una opción. Y lo bueno es que también las podéis mezclar con otras cosas. Realmente estas joyas son súper para el día a día, para que las podáis incorporar en vuestro armario, en vuestro vestuario y para que sean más, que sean delicadas pero que se noten, que digan, esta chica tiene estilo, qué fashion, qué trendy. Es por eso, es por eso. Os iré enseñando las piezas más de cerca para que las veáis. Os presentaré todas porque la colección tiene más piezas. Tenemos pulseras, tenemos pendientes, tenemos colgantes, anillos y luego tenemos dos sets del colgante con los pendientes. Ya veis, un poco de todo, de todo, de todo. Este es el set de tres en uno que se llama Forever y tenemos un anillo en oro, oro rosa y el de plateado. Luego tenemos el anillo infinito que se llama Together, que es en plata primera ley. Todo, todo, todo con las circonitas arriba en el infinito. Y luego el otro anillo que tenemos es de oro y con las circonitas arriba en la parte superior, muy bonito, muy sofisticado. Se llama Now and Forever. Esta pulsera de aquí, de corazones, plata, primera ley, todo como siempre. Se llama Juliet, ya veis qué nombre, tan bonito. Y luego esta de aquí es la que os he explicado antes, que es de flores con rombos, todo con piedrecitas en negro, también de plata. Se llama Royal Ball, un nombre muy sugerente. Esta pulserita ovalada de plata, unas piezas plata lisa y luego las otras con piedrecitas. Se llama Verona, donde nació Julieta, muy bonita, muy finita. Estos son los pendientes del conjunto Valentine, con una piedrecita y luego las circonitas alrededor. Este sería el collar del Valentine, del set. Este conjunto lo tenéis, es un set, es un conjunto. Ya veis que es muy bonito. Este es el golgante de Eternally, se llama de Eternamente, con una piedrecita en el medio y las circonitas alrededor. Tenemos la pulsera de infinito en plata, que se llama Always, muy finita, muy mona. Tenemos pendientes. Este corazoncito, con una piedrecita debajo del corazón, se llama Love, amor, perfecto para San Valentín. El pendiente, que se llama Romance, con un corazón y todos los circonitas incrustados dentro de él, súper bonito, muy delicado. Y los últimos pendientes que tenemos de la colección de With Love, son estos de aquí ovalados, que se llaman Eros, con piedrecitas también, muy sofisticados. Estos a lo mejor serían pues para una cena o una ocasión más especial o bueno, si queréis llevarlos para vuestro día a día, también serían una opción. Si estáis interesados en alguna de estas piezas y le queréis echar un vistazo, pues id a la web, Estela Maris Collection. Ahí lo veréis todo, veréis la pieza en primer plano, más detallado. Podréis hacer un clic en la imagen y os aparecerá en grande, en vuestro ordenador, tableta, smartphone, donde lo miréis, da lo mismo. La web está adaptada perfectamente. Ahí veréis también los precios, que rondan más o menos la pieza más económica, unos 12 euros. En general van de los 20 a los 40, la más cara que solo una son los 40, entonces son precios asequibles. Así que si os han gustado las piezas, os animo a que vayáis a la web para echarles un vistazo. Y ya está, ya hemos llegado al final del vídeo. Lovelies, decidme qué os ha parecido. Os esperabais esta noticia, esta novedad en Estela Maris. Cada vez estamos creciendo más y yo quiero compartir todo de mí, quiero compartirlo con vosotros. Esta colección de joyas soy yo misma, ¿no? Pasado en joyas y espero que os guste muchísimo. Comentadme cuál es vuestra pieza preferida o bueno, si tenéis más de una, pues comentadme todas las que tengáis aquí. Y ya sabéis que si queréis ver las fotos del catálogo, pues os podéis ir a la web de EstelaMarisCollection.com y ahí mirad las fotos que son preciosas, os las recomiendo de verdad. Y luego, bueno, si el vídeo os ha gustado, ya sabéis, ponedle un me gusta, pulgares arriba. Si no estáis suscriptos al canal, pues es el momento para hacerlo porque así vais a recibir los primeros, pero al instante así, todos los vídeos que vayáis subiendo y os vais a enterar de todo, de todo, de todo. Otra vez deciros que estoy súper contenta. Happy, so, so happy. Because I'm just wanna be happy. Just wanna be happy. Yeah. Con esta canción, que es Ahora cómo me siento, os mando mil besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Es un Arréglate conmigo San Valentín y os voy a traer este...